Por aquí parto, volando a la palometa Por aquí parto, volando a la palometa En el pelo, en el pelo, en la palometa Por aquí parto, volando a la palometa Para llevar, cambiar, a la palometa Para llevar, cambiar, a la palometa Por aquí parto, volando a la palometa Por aquí parto, volando a la palometa En el pelo, en el pelo, en el pelo, en la palometa Para llevar, cambiar, a la palometa Para llevar, cambiar, a la palometa Por aquí parto, volando 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 a la palometa Música Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre y lleno de tus amores Me ven cantadores de carnizas Con tu sonrisa me haces soñar Música Pasó las horas a solo cien Blues o versayas Porque en la sola de ti también te extraño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor No te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor No te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor No te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor No te he olvidado 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 Todo regalo para que no se muera 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!